Ahora, el PSG ha perdido seis partidos en lo que va a la temporada. O sea, hablamos de Champions y hablamos de la Liga Francesa, ¿no? No es un equipo que... No es un equipo que en París sea inespunable, ¿no? Más allá del tema de la no inclusión del público. O sea, no es un equipo que sea fuerte, fuerte en su casa, ¿no? Este PSG en esta temporada. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. ¡Esto es... ¡Al ángulo! Y hablando de eso, quiero reconocerle a Diorre Valiati que el día... ¿Qué día fue? Viernes, ¿no? Viernes. El viernes, sí. Se lo va a decir, no lo creo. ¿Se lo va a decir? Acertó hasta las amarillas, ¿no? Claro, o sea, no es que dijo que iban a amonestar a Courtois. Pero bueno, acertó las amarillas. Y vale, aceptó el marcador, se la jugó un partido que pudo acabar de otra manera. ¿No? Fue un partido que pudo terminar empatado. Pero que creo que el Madrid termina ganando, no con autoridad, porque nadie que termina con un remate al palo en el último minuto y pidiéndolo ahora, lo gana como autoridad. Pero si uno repasa el partido en sí, y cómo se da, y cómo se genera, y el trámite, y el inicio, e incluso el segundo tiempo donde el Madrid tiene ocasiones, no tantos remates, pero sí ocasiones, ¿no? Donde quedan dos contra dos, contras donde pudo haber terminado mejor la jugada. Creo que el Madrid lo gana bien. Claro. Ahora, yo te digo algo de salida, justo para que te desfranco. Barcelona termina más a la carga que al ataque, ¿no? O sea, termina con mucha gente arriba, rompe el medio, termina con mucha gente arriba. Este muchacho que le encanta, me parece a Michael Brightway, ¿no es cierto? Terminó ahí deambulando arriba, como que integrando la cantidad de ataque, ¿no? No, a mí me gusta. Es una mancha de ataque. Ah, no te gusta, ¿no? Nunca lo he mencionado. Lo que sea. Creo que es José el que le tiene un amor o odio a Brightway. Bueno. Bueno, terminó arriba deambulando. O sea, era un tipo que estaba arriba, no te da soluciones. Ya veremos por qué. Pero termina arriba con mucha gente lanzada y con un Messi no llegando a ellos, no conectando con ellos y eso le quita posibilidad. Así y todo, así y todo, creo que Barcelona mejoró con respecto a lo que hemos hecho en la primera parte del partido, ¿no? Claramente. ¿Ustedes creen que Barcelona todavía tiene...? Sí. Así y todo tiene chance de ganar a Liga. Así y todo puede ganar a Liga y no sería sorprendente. Esa era mi pregunta, porque todavía tiene la chance. Sí, con este desgaste físico del Madrid. O sea, hoy he escuchado que es periodista español decir que el Madrid estaba con lo justo, 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 justo en lo físico. O sea, se le van las cargas un poquito a cualquiera de los titulares y pueden tener una lesión muscular y eso está medido. Claro. Lo que pasa... Estudiado y comentado. Entonces, con esta realidad de Madrid y con la realidad del Atlético de Madrid, que ha tenido una segunda parte muy mala, el Barça sin tener una gran temporada puede ser campeón. No te olvides, no te olvides el Sevilla, que hoy día le ganó el equipo de Renato Tapia y estaba a seis puntos del puntero a falta de ocho jornadas. O sea, una jornada. Le volteó, le volteó estando tres a dos, le volteó el partido y ha terminado cuatro a tres. Impresionante este vídeo. Sí, en un partido muy loco. Es una liga bien barata. Por jugar. Es una liga que no la... O sea, han habido... Es una liga locos. Claro, que faltando ocho fechas, tú decías, bueno, ninguno va a volver a perder. Y sacabas las cuentas y mirabas y decías, bueno, a lo mejor en este partido y en uno de ocho... Hoy día, el de hecho, el lunes pasado, hace una semana, Barcelona le gana de local al Valladolid en el último minuto. Ayer, el Atlético de Madrid empata con el Betis 1-1, que lo pudo perder tranquilamente. Hoy el Sevilla termina ganando un partido que pudo perder. Y el Madrid, si se mete en Champions, en algún momento, con ese plantel tan justito, va a tener que darle prioridad a la Champions por encima de la liga. O sea, va a tener que sacrificar. De hecho, yo creo que en este partido saca a Vinicius y a Benzema, faltando 20. No porque estuvieran haciendo un mal partido, ni nada, sino porque en algún momento... No, no, no. Dice, bueno, tengo que guardar un poco de fuerza para Ampli, ¿no? La liga muchas veces ha estado pareja hacia arriba, ¿no? O sea, ha estado pareja por los grandísimos rendimientos. Por eso dije que es barata, ¿no? No es una liga de 90 puntos, de 85. Es una liga de 77, 76 puntos. Hoy se emparejó hacia abajo, digamos, ¿no? Pero bueno, igual la hace atractiva, ¿no? Igual la hace atractiva, la hace interesante y tampoco que falte calidad, ¿no? O sea, que haya tenido equipos o versiones extraordinarias del Barça o del Madrid. El Madrid está acercándose a esa versión. Claro, pero mira, después de cuántos años, porque han sido años, han habido... Si aceptamos que Sevilla es candidato porque está seis puntos debajo del Atlético de Madrid, a falta ocho jornadas, digamos, todavía se le cuadra una opción. Estamos hablando de un final de temporada con cuatro equipos pensando en ser campeón. Y si no quieres cuatro, tres. Claramente. Un punto encima del otro. Esa vaina no pasa hace años. No, está bueno, está bueno. Está bueno. Estaba buenísimo. De hecho, falta un partido Atlético-Madrid-Barcelona. Y el Barcelona, el fin de semana, juega la final en la Copa del Rey. Sí. Va a jugar después el partido. Perdón. Que le tocaba. Mira, lo que pienso es lo que sea. Le puede ganar cualquiera a cualquiera. O sea, PSG puede ganar, puede ganar. Puede ganar Bayern, puede ganar. El asunto es que Bayern para clasificar tiene que ser dos goles. Ese es el problema. O sea, le puede ganar, sí. Le puede ganar dos a uno. Si le gana dos a uno, no pasa, ¿no es cierto? No pasa. Porque el partido anterior quedó tres a dos. De manera que para sacarse de encima cualquier cálculo matemático, el Bayern tiene que ganar, pero por dos goles. Salvo que gane tres a dos, en cuyo caso habrá largue. Pero fíjate que no es solamente ganar. Hay que ganar y hacer la diferencia. Ahora, en esta búsqueda de ganar, y el segundo tiempo del partido de la ida lo mostró con claridad, el Bayern es capaz de hacerle mucho daño al PSG. Pero, y ahí viene el pero, el PSG tiene un contragolpe velozísimo. Ahora, el PSG ha perdido seis partidos en los que va a la temporada. O sea, hablamos de Champions y hablamos de la liga francesa, ¿no? No es un equipo que, no es un equipo que en París sea inexpugnable, ¿no? Más allá del tema de la no inclusión del público. O sea, no es un equipo que sea fuerte, fuerte en su casa, ¿no? Este PSG en esta temporada. Y, y bueno, este, el PSG, si es que me apuran, si es que me invitan a que sea memorioso, alguna vez hizo una diferencia espectacular contra Barcelona, ganándole por peleada, y luego perdiendo en una remontada terrible con Barcelona. O sea, no es PSG un equipo que, los del Bayern pueden mirar un poquito y, y, y revisar la historia reciente y van a decir, a esto le podemos dar, ¿no? Estos saben lo que es perder. Y, y los alemanes van a decir, y nosotros sabemos lo que es remontar. O sea, lo, lo pueden ver también desde ese punto de vista, ¿no? Ustedes dirían, si el, si el Bayern Múnich gana 3 a 1, 3 a 1, ¿no? Para, para seguir con esta, con esta coherencia de que Neymar o Mbappé, alguno pueda anotar. ¿Pensarían o dirían, uy, golpe, golpe en la polla? Para mí no. Para mí no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es una llave muy abierta. Ahora, y coincidiendo con, o sea, no coincido, sino validando la información que da Pedro, porque es real. Es más, el PSG en estos momentos no ganaría la liga francesa, lo cual es toda una cosa increíble, que no esté puntero en la liga de Francia. No perdía hace, hace mucho tiempo tantos partidos. Siempre que le han hecho partido ha sido jugándole con, con un esquema muy defensivo. Cuando le han salido a jugar de tú a tú, cuando le han salido a jugar y le han dado espacios, normalmente te liquida. Porque es un equipo muy fuerte en esas transiciones. Y tiene Mbappé para eso. Por eso yo creo que el partido de mañana es un partido muy delicado para el Bayern. Y me genera mucha curiosidad saber cómo lo va a plantear Hansi Flick. Porque el otro día, cuando lo puso a Xul, Xul, Xule, al que Pedro se acuerda de mí, cuando lo ve, mirar cómo lo pasan como poste. Cómo lo pasan como poste los raps. No, este, no, este, no lo puede volver a poner a Xul por ese lado. O sea, no puede poner a Xul a que vigile a Mbappé. Tiene que poner a Bogatén, tiene que poner a Lava, hasta Alfonso Davies si quieres que lo cambie de lado. Pero tiene que ponerlo rápido a que lo vigile. Porque si vas a atacar y Mbappé va a tener los espacios, y lo dejas mano a mano con un tipo que puede ser muy potente. Que puede, Xul es una pared de dos metros. Además es dos por dos, porque es anchísimo el tipo. Pero a la hora que Mbappé lo agarra a diez metros, le saca once. No puedes ponerlo a ese a vigilar. ¿Hay alguna manera, la dejo picando, como pregunta, ¿hay alguna manera de que el Bayern Múnich pueda dañar al PSG y conseguir estos goles que necesita sin dejar tanto espacio o tan expuesto a cualquiera de sus defensas con Mbappé? ¿El Bayern mañana ganando, pasando, será una sorpresa? ¿Qué opinan ustedes? Te doy un dato, igual un dato. Para mí no. Mira, que el Bayern gane, en cualquier instancia, nunca sorpresa, sobre todo si el margen no es tan punto. No es que meter cuatro goles, ¿no? Tiene que meter dos, que está complicado, pero son dos nada más. Si el Bayern de Múnich le puede hacer dos goles a cualquier equipo del mundo. O sea, sea PSG o lo que fuese, con cualquier capacidad de contragolpe. Dependerá de lo bien que se defienda, ¿no? En realidad, porque capacidad ofensiva Bayern tiene. El otro día lo demostró. O sea, no se va a quedar por capacidad ofensiva. Se puede quedar por la capacidad ofensiva del rival, o sea, la capacidad de contra que pueda tener el PSG. Ahora, te tiro un dato estadístico, más allá de lo que apunto, y es un dato, ya no es una opinión. Y lo recojo de la página de la UEFA. Es un dato, ¿eh? Solamente tres de los últimos 50 equipos que perdieron en la ida en casa, solamente tres de 50 últimos equipos que perdieron la ida en casa lograron remontar. Dicho de otra manera, solamente tres equipos que ganaron de visita en la ida quedaron eliminados. Uno de esos tres equipos es el PSG contra el United alguna vez, hace unos tres años, no me acuerdo bien. Sí. O sea, que ahí, dato, ¿no? Para que lo apuntes. Que ganó 2-0 en Old Trafford. Ahora, el partido que perdió el otro día el Bayern es perdido en Champions después de 26 partidos, me parece. O sea, hace mucho rato que el Bayern no perdí en Champions. 19, creo. Creo que eran 19, ¿no? 19. Bueno, sí, puede ser. Pero eso hace un... Sí. Sí, más de dos años, tal cual. Bueno. Exactamente 17 partidos. Es una estadística. 17. Me fui dos cuadras, pero era un número grande. Pero espérate, era dos años y algo más. Y ahora, un dato más que tampoco es un dato marginal, ¿ah? Música de datos, por favor. Desde... Sí, música de datos no marginal. Hace prácticamente 20 años, o sea, en los últimos 20 años, el equipo que más le remató a otro... En los últimos 20 años, el equipo que más le remató a otro fue, con 31 remates, el Bayern al PSG la semana pasada. Tú dirás, no, pero cuando juegan los equipos de Barcelona contra un equipo Monse de Hungría, ¿no le patea más? No, no le patea más. Los equipos grandes meten cuatro goles, se aburren, regulan y están a su casa. ¿No es cierto? El otro día, ante el apuro, ante la necesidad, Bayern de Múnich, según la misma página, le remató 31 veces al PSG. Algunos al arco, algunos afuera, pero 31 veces y se entiende que es el... Digamos, la marca de remates máxima en los últimos 20 años. Hacia atrás, no sé. Pero en 20 años, el equipo que más remató a otro fue el Bayern Múnich. ¿Sabes qué me encantaría tener? Ya voy a pedir mucho, me voy a poner muy matemático. Eso quiere decir que en tiempo global de juego es un remate cada tres minutos. Pero en tiempo efectivo de juego debe ser una locura. La cantidad de remates por tiempo efectivo de juego, ¿no? Sí, porque habrá un juego de 68, 70 minutos como mucho. Claro. Ahora, tú miras la secuencia de remates. Tienes que también aglutinar tres remates en una sola jugada. ¿Qué pasa, no? Pum, remate, rebote, pum, remate, rebote y pum, remate afuera. O sea, ahí vas a ver tres remates en 15 segundos. Pero ahí lo que pasa es que... Pero los remates son potentes, ¿no, Pedro? ¿Cómo son los remates? Pum, remate, rebote. Pedro, ¿tú viste las estadísticas del Manchester City contra el Leeds esta semana? No. Sí, 29, ¿no? 29 remates en el Manchester City, dos remates en el Leeds. Ganó 2-1 el Leeds. Adiós. 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 Adiós.